Hola muñeca, muchas felicidades, espero que te la pases bonito, te queremos mucho y esperemos que te diviertas a lo máximo en este gran día para ti, que Dios te bendiga, te viene de mucha salud, amor y felicidad, te queremos. Happy Birthday Selena, um, you're absolutely the best, um, and I hope you have a good day, it's going to be really fun, but yeah, Happy Birthday, love you. Hey Selena, Happy Birthday, I hope you have a good day. Hi Selena, I hope you have a great birthday, and you enjoy your day, I'm so happy that I met you this school year, and um, just great times to come in the future, so enjoy your day, and yeah. Okay, Selena, Happy Birthday, and thank you for everything you've done from me, I love you a lot, thanks for everything, I really consider you as one of my really good friends, man. Hi Selena, um, happy birthday, happy birthday, happy 16, hope you have a good day, good night, um, you know I love you, even though I fight sometimes, um, happy 16. Hey Selena, happy birthday, I love you so much, thank you for being here, and the days, the days I have, the days I was sad and stuff, thank you, happy birthday. �le mwDrive དཀཇ༱མ དཇབ ཀབཀ ཏྲམ དཀ དད དམ བ དད དབ དད དད ད� གྲ ད�ཛྷ ད དི ད�� ད ད� དཇ� quẳངིུ ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, levante las maiposas contigo La, 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 la La, 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 la Hola, soy Selena y estoy muy contenta de que aquí están mis papás, mis padrinos, mis tíos, mis tías, mis primos, mis amigas, amigos y toda mi familia de Chicago y de otros lugares Y les agradezco a todos a los que vinieron a mi fiesta Y estoy muy contenta que vinieron los que pudieron y los que no pues también, gracias Otra vez quiero que me regalen un fuerte aplauso para Selena ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bailarina, bailarina! ¡A ver, sártelo! ¡Sártelo, bailarina! ¡Y eso! ¡A ver, Gonzalo! ¡A ver, arriba la quinceañera! ¡A ver, Gonzalo! ¡A ella conoce a sus tíos! ¡Ella, este! ¡Salió un poquito creativa! ¡Yo creo que sacó al papá, eh! ¡Porque a la mamá no! ¡Ella les va a decir lo que van a hacer! ¡No sé! ¡Ahí está en plan de ira! ¡No sé! ¡Por qué! ¡Por nos formamos, pues! ¡A ver, tío! ¡Fórmanos, pues! ¡Ok! ¡Creo que van a venir a suerte porque se me hace que el vestido no te voy a dejarlo mirar! ¡A ver, tío! ¡Hijo que suéltame la maestru! ¡Un aplauso, que se escuche! ¡Bien! ¡Que te observa girar! ¡Es tiempo para... ¡Que retumba el calor! ¡Tiempo de mar, tiempo para salir! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte la placa! 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 Es el tiempo hacia atrás Y de ser lo que siempre es poder empezar El mundo se va a la esperanza del vagal Es tiempo para amar Y volverás y volver a sentir Tu decisión de vivir Un silencio que... Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Y de llanto en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Y las me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, ay, por el lado de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Amor dientes y lo mejor También tequila blanco Por su sal de sabor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, por el lado de mi corazón Por su sal de sabor Por su sal de sabor Por su sal de sabor Que no se maran los tíos ¡Sigue, sigue! ¿Qué pasó? Vaya, observa, mirá, es tiempo para amar Quien podrá, tiempo para sentir y si sabrá escuchar ¡Suscríbete al canal!